Escrúpulos A. Que tiene escrúpulos de conciencia. Que siente o tiende a sentir escrúpulo o aprensión física, en especial a hacer uso de una cosa o a tomar un alimento. Que cumple sus deberes, realiza su trabajo o se comporta en sus relaciones con otra persona con rectitud y delicadeza. Que pone mucha atención, cuidado y esmero al hacer una cosa. Que se hace con escrúpulo, atención. ¿Qué implica o denota escrupulosidad? Suscríbete y dale a like para más vídeos.